¿Qué es la LGA C3? ¿Cómo los mercados reglamentarios están funcionando actualmente? Mi trayectoria académica o historia académica inicia en la Universidad Autónoma de Chaplingo. Tengo la licenciatura en Ingeniería Industrial, una maestría en Estadística Aplicada del Colegio de Programados y un doctorado en la Universidad de Nebraska-Lincoln en Estadística Aplicada. La investigación o mi área de interés es la aplicación de diseños experimentales avanzados a la industria, calidad y a la investigación de estudios de opinión pública, básicamente. Y, por otro lado, también estoy muy interesado en realizar modelación estadística, básicamente, a sistemas biológicos aplicados a la industria. ¿Por qué me interesa esta idea? Porque la estadística aplicada es una piedra angular en el método científico y en cualquier investigación, ya que mi formación me permite dar soporte a las investigaciones que se pueden generar en este campus. ¿Qué proyectos he estado trabajando últimamente? Los proyectos que estoy trabajando últimamente son precisamente la modelación de estadística de diferentes fenómenos biológicos, por ejemplo, en el área de comportamiento animal, alimentación animal, mejoramiento genético. Y, por otro lado, estoy también interesado en trabajar con, o trabajar o generar metodología estadística para la investigación del mercado. Ver cómo el mercado o la población de la zona de la cruz reacciona ante ciertos eventos o cambios en productos que se marquen en la modalidad. También, yo creo que en la investigación de mercados, un punto importante es trabajar lo que es inocuidad alimentaria, pero en su momento, conforme vayamos avanzando y teniendo estudiantes para elaborar este tipo de investigaciones y haciendo, por supuesto, equipo con otros compañeros, esto va a ser posible. Eso sería todo y un gusto.